Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Viví la noche del turismo en la ciudad. Buenos Aires siempre te espera. Turismo a Buenos Aires. Nuestros corresponsales, en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Y llegó el viernes y llegó el último día de junio, claramente, y por supuesto también nosotros estamos aquí para hacer noticias en HD, completar una semana más informativamente hablando en el marco del segundo noticiero del canal VER TV. Y de esta forma, en primer lugar, saludarlos y agradecerles a ustedes. Y buenas noches. Buenas noches, Renata. Buenas noches a nuestro equipo de trabajo. Gracias a Eli por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Manu. El gusto de saludar al staff de Noticias en HD, edición central, en este viernes. Así es, y por supuesto también, como siempre, agradecemos a nuestros compañeros que durante toda la jornada realizan y cumplen con sus tareas laborales y obtenemos toda la información para poder compartir con ustedes. Que hablando de eso, también vamos a repasar en minutos lo que sucedía hace instantes, porque Avenida Marconi, en la ciudad de Venado Tuerto, ha sido renovada con un aspecto puntual. Así que también vamos a estar compartiendo esta información cuando lo dispongamos. Como siempre, recorreremos diferentes voces, diferentes temas, distintos territorios. También a través de los corresponsales viajaremos e incluso a través de algunas entrevistas en vivo. Totalmente, en un viernes muy activo a esta hora, porque también la disciplina, el deporte nos convoca. Está dentro de la agenda, han iniciado desde las 5 de la tarde los pelotaris a desarrollar un torneo. También los 100 años de la Liga Benadense, la planificación de los mismos. Mucha actividad en la ciudad de Venado Tuerto en este martes. Y ni hablar del primer fin de semana de julio. Este viernes. Este martes, claro, este viernes, dije, ¿qué martes, no? Vamos a saber qué habrá sucedido, sucederá el martes. Exacto. El inconsciente. Este viernes y en lo que será el primer fin de semana de julio también es muy completo. Exactamente. Y hablando de completo, nosotros hoy tenemos un noticiero con mucha información, muchas voces. Así que vamos a intentar avanzar respetuosamente, contextualizando la información, pero para poder compartir lo mayor posible. De igual forma, te advertimos como siempre que tanto en Instagram o Facebook, en las redes sociales del canal VerTV, te vas a encontrar con muchos más títulos, informaciones a nivel local, regional, nacional. Y podríamos seguir enumerando, pero antes nos quedamos aquí con la información del tiempo. Sí, exacto, porque fue una jornada muy fría la de este viernes. Tuvimos durante el transcurso del día de hoy temperaturas que no subieron más allá de los 15 grados. 10 grados, una décima la temperatura en la ciudad. La humedad 72 en este momento. La presión atmosférica 1.8.4 hectopascales. El viento se mantiene desde el este a 3 kilómetros por hora. Ventoso. La visibilidad 10 kilómetros. Y ya tenemos el fin de semana sobre la mesa, el plato fuerte del primer fin de semana del mes clave del invierno. Bueno, nos habla todo lo opuesto a la ola de calor intenso que por estas horas se vive en Estados Unidos, con tristemente al menos 13 muertos. Sé que fallecieron a causa de esta ola de calor que golpea a Estados Unidos. Que desde hace dos semanas se viene dando con un aire muy cálido, terrible, terrorífico lo que se está viviendo en aquel lugar. Bueno, vamos hacia el fin de semana. Nos vamos poniendo el fin de semana con todo el sábado que traerá consigo la continuación del día viernes. Y la probabilidad de una mínima de 6 y una máxima de 18 grados. Viento del norte para el sábado, lo cual nos va a permitir seguir disfrutando de una jornada con buenas temperaturas. Sorprende, sorprende que julio lo estemos comenzando con temperaturas que estén sobre los 20 grados en pleno invierno. Es la novedad de este invierno 2023 que levanta el ánimo para algunos. El día sábado, mínima de 6, entonces máxima de 18 y el domingo mínima de 11, máxima de 21 grados. Sobre el final, vamos a estar ampliando la próxima semana que también, así vemos, el pronóstico muy bien extendido. Hasta el día jueves, no deja de sorprendernos. Y ahora sí, vamos a seguir avanzando con más información. Inmediatamente, como lo advertíamos, vamos a viajar. Y en esta oportunidad, vamos a comenzar yéndonos hacia la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. Como siempre, del otro lado está listo para compartir mucha información el periodista y corresponsal del canal VerTV, Agustín Vicio. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo para todos allí. Buen viernes. Y como siempre, el mismo deseo, el agradecimiento, Agustín. ¿Con qué nos encontramos en este viernes que seguimos atravesando el marco electoral? Pero mientras tanto, siguen pasando muchísimas cuestiones en la provincia. Como así, también hay algunas que no suceden y, por supuesto, también generan diferentes inconvenientes, reclamos, algunas expresiones. Sí, la verdad que hoy fue un viernes cargado aquí en la capital provincial porque hubo diferentes actividades. Una de ellas, si quieren, podemos empezar por ahí. Hoy fue la visita del presidente Alberto Fernández aquí a nuestra ciudad, donde vino para hacer entrega de algunas viviendas del programa Procrear, la vivienda número 115.000 en lo que va de su gestión. Y eligió aquí la capital provincial para entregar un número a diferentes personas de la capital Santa Fecina. Allí estuvo presente, bueno, el presidente Alberto Fernández. Estuvo presente también el gobernador Omar Perotti. La ministra de Infraestructuras, Elvina Frana. Funcionarios nacionales, entre ellos el jefe de gabinete y ya precandidato vicepresidente Agustín Rossi. Y también el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, para mostrar, bueno, esta entrega que se hizo el día de hoy de diferentes departamentos ubicados en las cercanías del centro santafesino, en un parque importante de la mencionada capital. Y, bueno, allí no solamente se habló de esta cuestión de la entrega de viviendas, sino que también se tocaron algunos temas relacionados a la seguridad y la situación que está viviendo la provincia de Santa Fe. Pero puntualmente todo el área que tiene que ver con la ciudad de Rosario. Pero antes de meternos en este tema y de otros temas más también, si les parece, podemos escuchar brevemente qué fue lo que dijo el gobernador Perotti, el mandatario santafesino, en horas de la tarde aquí en la capital provincial respecto a esta entrega de viviendas Procrear. Es uno de los actos más lindos que se tiene como funcionario. Poder participar en la entrega de viviendas, poder ser parte de una etapa en la vida de cada uno de ustedes en la que empieza a escribirse de otra forma. Y en la que los sueños, las broncas, los enojos de muchos años, si podré tener, si llegaré a la vivienda, si se terminará algún día y demás, se terminan cuando llega este día. Y esa misma alegría tenemos que extendérsela a cientos que esperan vivir lo mismo de ustedes. Por eso creo que es importante lo que decía Santiago, los momentos en los que se hacen viviendas y los momentos que no. Estamos semana a semana junto a Silvina, inaugurando viviendas o recorriendo viviendas en construcción en todo el territorio de la provincia. Muchas en las primeras inauguraciones que hemos hecho tenían que ver con planes que no se habían terminado, que se habían abandonado y que junto a Nación las pudimos terminar. Con recursos provinciales, con recursos nacionales, con aporte de terrenos de vecinos, llevamos entregadas más de 10.000 viviendas en la provincia y tenemos otras tantas en construcción, otras 10.000 en construcción. Y lo que parece mucho, nos obliga mucho más cuando sabemos los que tenemos en el registro esperando, 100.000. Entonces, allí el desafío enorme de seguir trabajando coordinadamente con Nación, con cada uno de los municipios, con cada uno de los propietarios que alcanzó a llegar a un lote. Y si no está la presencia del Estado, está difícil llegar a la construcción de la vivienda. A disfrutar cada uno de estos momentos de los que se están viviendo hoy. Los adjudicatarios, su familia, sus amigos, sin duda todos viviendo un momento distinto. Y, Presidente, tenemos esas viviendas, son parte de obras nacionales importantes en el territorio de la provincia. Que nos han ayudado a generar mucho empleo, más de 38.000 puestos de trabajo generados en estos cuatro años en Santa Fe. Fruto del impulso de la obra pública, fruto del impulso y el acompañamiento a los sectores productivos. Bien, a este entonces escuchamos parte de lo que decía Perotti en esta jornada de entrega de viviendas del programa Procrear aquí en la capital provincial. Pero, más allá de esta cuestión relacionada y vinculada a la obra pública, también el mandaterio Santa Fe hizo referencia a lo que está ocurriendo con la seguridad. Hizo referencia al pedido que se viene sosteniendo Nación por más envíos de fuerzas federales. La necesidad de la participación del Estado Nacional en estos temas y la presencia justamente a través de Gendarmería, Policía Federal, entre otras fuerzas que corresponden a lo que es el Estado Nacional. A su vez, también Perotti habló de lo que ocurrió en su momento con Aníbal Fernández y los cruces que hubo y que justamente tenían como motivo y como raíz esta cuestión del pedido de mayor presencia policial y mayor presencia de fuerzas de seguridad federales. ¿Qué dijo Alberto Fernández respecto a esto? Más allá de lo que fue, como decíamos, la entrega de viviendas. Bueno, también hizo referencia a lo que está pasando con la seguridad. Dijo que su jefe de gabinete, en este caso Agustín Rossi, continuamente y todos los días le está contando lo que está ocurriendo en la ciudad de Rosario y sus alrededores. Y que se está trabajando y que se está pensando y evaluando en mandar mayor cantidad de efectivos federales aquí a la provincia, a diferentes puntos. Así que bueno, habrá que ver qué surge de esta cuestión y qué novedades tendremos en los próximos días o semanas. ¿Qué más, Agustín, tenemos para repasar? Bueno, por otra parte, tenemos para decir que se habilitó un registro voluntario de personas que quieran justamente ser presidentes o presidentas autoridades de mesa para las próximas elecciones primarias aquí en la provincia de Santa Fe. De un total de 25.000 telegramas aproximadamente que se enviaron a diferentes personas para que sean autoridades de mesa. Ya hubo más de 11.000 rechazos en lo que va de este tiempo. En lo que es el Tribunal Electoral, la Secretaría Electoral de nuestra provincia informaron que no es un número para alarmarse porque es algo que ocurre habitualmente. Y que en otros años incluso ha sido peor el número de rechazos, estamos refiriéndonos, y que a su vez están ya poniendo en línea la parte de la web de la provincia de Santa Fe para quienes estén interesados. Podemos ingresar allí a la web del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe y hay un lugar donde uno pueda anotarse como una persona que tiene intenciones de poder participar como autoridad de mesa. Debe completar un formulario y a partir de allí le avisarán si quedó seleccionado o no quedó seleccionado. Es decir, que la inscripción no implica necesariamente la convocatoria. Así que hay que estar atentos entre los requisitos, por ejemplo, planteados se encuentra no ser un candidato o afiliado a algún partido político. Así que ese es otro de los puntos que podemos destacar en el día de hoy en términos electorales. Y para cerrar también, otro de los precandidatos que estuvo presente aquí en la capital provincial fue Horacio Rodríguez Larreta, que venía de Reconquista, estuvo aquí en la ciudad de Santa Fe. Mañana estará en la provincia de Entre Ríos, así que bueno, fue una jornada muy movida en términos políticos electorales aquí en la ciudad de Santa Fe. Muy bien, Agustín, la verdad que la consulta, sí, te agradecemos por estos minutos, la oportunidad y las consultas seguirán llegando con el correr de los días previo al 16 de julio. Pero no creo que ya estemos en camino y de escucharte que ya están todas las cosas dadas, podemos decir, para las primarias abiertas y simultáneas obligatorias. Así que seguramente te convocaremos prontamente para continuar con estos temas. Perfecto, bueno, un buen fin de semana para todos allí, que vamos en contacto y a la espera de mayores noticias y novedades de aquí de la capital. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Un fuerte abrazo, Agustín Vicio, periodista desde Santa Fe, capital, dialogando con nosotros. Muy bien, y continuamos nosotros con más, para compartir más detalles, más información. Y en esta oportunidad nos vamos hacia Mendoza, o uno de los cruces que tiene que ver con la frontera con Chile. Y la situación que aqueja a toda la población tiene que ver con que en Mendoza 400 camioneros están varados, sin agua, con 5 baños químicos y 3 grados bajo cero. Es intolerable la situación que se está viviendo y que afecta, y ya lo habíamos comentado días atrás, aqueja a muchos camioneros que están trabajando día a día, llevando su distribución y, bueno, genera esto una problemática muy amplia para todo el sector. Claro, la situación que se está dando tiene que ver con que no encuentran la posibilidad de tomar una ducha, de ir al baño, de las necesidades básicas que cualquier empleado necesite, que se encuentra con esta situación repentina, ¿no es cierto?, que cambia toda perspectiva del viaje, porque hay un corte que aún hasta hoy no se sabe cuándo volverá a habilitarse. Y es así, en Luján de Cuyo, muy cerca de Uspallata, 400 camioneros están completamente varados, desde el sábado, para ser específico, ya una semana están repleto donde están estacionados, la situación se está agravando, el paso internacional lleva ya 10 días cerrado, y lo más probable es que continúe la situación de esta forma. Bueno, los camioneros deben todavía aguantar unas semanitas más, por esa razón se había decidido que desalojen también las playas de Alta Montaña y Luján de Cuyo, para evitar los inconvenientes con las bajísimas temperaturas, estamos viendo imágenes, pero los choferes se resisten, sobre todo los extranjeros que están en tránsito aseguran que van a perder el lugar y que los propietarios no los habilitan para retroceder con la carga. Bueno, hay toda una situación problemática muy importante, y sigue el tema de cerca, las empresas para ver cuál será la mejor decisión para tener en cuenta. Los trabajadores del volante dijeron que en Mendoza no hay lugares tampoco disponibles para quedarse, la otra estación de servicio que sería Alto Verde, con Patio Grande, ya están a punto de colapsar, no hay forma de retroceder tampoco, así que tiene que haber una solución inmediata frente a tantos camiones que se encuentran estacionados sin ningún tipo de solución a esta problemática. Después del fin de semana, bueno, las autoridades chilenas van a habilitar la ruta modo de prueba piloto para vehículos livianos, no así camiones, para ver cómo funciona. Es importante recordar, y es el inicio de todo, la feroz tormenta, el temporal de lluvia, piedra, nieve, que la semana pasada azotó, destruyó las carreteras en el país de Chile, lo cual generó esta problemática. Los conductores no tienen agua, solo funcionan 5 baños químicos para una enorme cantidad de personas, ya que muchos están viajando con sus familias. Hace frío, como en las imágenes lo hablan, de esto 3 grados bajo cero, no hay baños ni agua, ni para lavar los platos. La situación claramente es extrema y tampoco el sindicato está respondiendo a esto. Se estima que hay 2.000 camiones varados por estar anulado el cruce a Chile, tanto en el Paso de Cristo Redentor como en el Pehuenche. Si los arreglan la ruta 145 van a durar por lo menos una semana más. Difícil, muy difícil la situación que están viviendo en este punto del país. Y vamos a seguir recorriendo diferentes aspectos informativos. Vamos a venir hacia la ciudad de Venado Tuerto, pero también con una recorrida que se da por toda la provincia de Santa Fe, porque entre las diferentes voces de los actuales funcionarios y también de aquellos que son precandidatos, se encuentra la actual diputada Rosana Velati, que en este caso está recorriendo toda la región y la provincia de Santa Fe también, junto a Antonio Bonfatti, actual precandidato a diputado. En este caso, perteneciente a Acuerdo Progresista, que integran el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Así que vamos a escuchar la palabra de la actual diputada Rosana Velati para enterarnos qué repaso hace, cuáles son las perspectivas, los objetivos y también qué información trae al respecto sobre el actual precandidato a diputado, Antonio Bonfatti. Bien, aquí estamos en calle San Mateo, al ver, fíjense, los barnes, todo el equipo de Santa Fe vuelve a crecer y estamos con Rosana Velati, que estuvo viajando, recorriendo por toda la provincia, Rosana. Bueno, contanos. Por un lado, cómo viene la campaña, cómo viene la escucha, cómo viene la visita a la gente y el trabajo aquí en nuestra ciudad. Buen día. Buen día, la verdad, muy bien, muy contentos, porque cada vez que recorremos con Antonio Bonfatti y la provincia, ahora la semanita que viene vamos a estar, o en lo personal voy a estar en Reconquista Villocampos, Vera. O sea, tengo todo el norte recorriendo, pero digo, la recepción es espectacular. La verdad que la gente reconoce no solamente la gestión que ha tenido Antonio Bonfatti cuando fue gobernador, sino también su gestión como diputado y presidente de la Cámara, y todas las iniciativas que después tomaron otros legisladores, también en lo personal, que fue el primero que planteó ley de salud, ley de suelo, es decir, la verdad que muy bien recibidos. ¿Cómo te sentís vos acompañando y ponerte a la altura? Es de un grande, como decimos aquí nosotros, la parte política, ¿no? No, la verdad me siento muy, hasta, digamos, muy orgullosa de poder acompañar a Antonio. Es, sin lugar a dudas, la persona que puede dirigir el rumbo de la Cámara de Diputados para el proceso que viene a partir de diciembre, en donde, sin lugar a dudas, el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe va a ser elegido por la mayor parte de la ciudadanía, y ahí vamos a estar con toda la expertise de Antonio, con toda la capacidad de generar proyectos y propuestas para la provincia. Ustedes se ven muy bien por lo que se ve a través de las redes sociales, y que eso no mienta, Rosana, ¿eh? Sí, no, no, realmente es importantísimo el apoyo que tiene Antonio a cada lugar que vamos, en cada área, porque además tiene propuestas en todo. Yo me animo a decir que Antonio Bonfatti es el único precandidato que tiene propuestas para nuestra provincia en materia de salud, en materia de educación, en materia de hábitat y vivienda, realmente en materia de trabajo, en materia de seguridad, así que muy bien recibido por todas y por todos. ¿Cuándo viene Avenado Tuerto? ¿Cuándo lo recibimos? Ya, dentro de poquito, dentro de poquito viene Avenado Tuerto, va a ser un nuevo recorrido, la verdad que hay muchas personas, muchos grupos de interés que tienen ganas de charlar con él, para plantearle la situación por la que está atravesando la provincia, desde las personas que se dedican a la educación, a la salud, muchas familias que hoy no tienen su techo y que el gobierno de la provincia no les hace ninguna propuesta en materia habitacional, y están esperando que venga, así que dentro de poquito ya vamos a tenerlo acá. Y seguramente, ¿no? Los empresarios, recorrer las empresas, esas pymes, esas grandes empresas que tenemos aquí en nuestra ciudad, que también necesita conocer la opinión de todos, ¿no? Sí, la última visita de Antonio estuvimos trabajando con todo el sector productivo y le han manifestado su inquietud, por ejemplo, esta situación de que la EPE, para la EPE, en nuestra zona, que es una zona productiva y que es una zona también con un fuerte, con un fortalecimiento muy importante en materia industrial, tenemos un parque industrial que rebosa de emprendedores, bueno, también han manifestado la inquietud porque la EPE no tiene, tiene cero imputación presupuestaria para hacer obras que permitan a la producción local y regional poder expandirse. No solamente para Venado Torto, sino hoy escuchaba distintas localidades que muchas veces tienen todo, pero realmente lo que falla es la alimentación, en este caso, eléctrica, que no tiene para que se instale grandes empresas, ¿no? Y gas, y gas también, que es otra de las cuestiones de infraestructura que ha planteado Antonio, la necesidad de que la provincia pueda avanzar en el ámbito industrial, fortalecer las inversiones, nosotros recordemos que hasta el 2019 la provincia ha invertido muchísimo en recuperar la EPE y, bueno, y en proyectos que tenían que ver con la extensión y la expansión de la red de gas, incluso eso en el, no recuerdo bien el año, pero a través de una iniciativa de Oscar Pieroni, se había ampliado la boca de suministro de gas y esto trajo no solamente mayor conexión domiciliaria, sino mayor energía para la producción. Y esto hoy no está, este, no está, no está siendo realizado tampoco por el Ejecutivo Provincial. Y seguimos en las calles de la ciudad, bueno, allí con Rosana Velati te di a la nota, pero ahora vamos a tener mayor visibilidad allí sobre calle Avenida Marconi, desde Belgrano hasta Avenida Santa Fe, una amplitud donde las luces LED estarán de aquí en más funcionando y estuvimos presentes en esta inauguración posterior a la que fue también en Plaza Estrada, en la que ocurrió, presidente Perón, de 3 de febrero a Ruta 8, ahora se suma esta otra propuesta en otro espacio en nuestra zona de la ciudad. Así estuvo el intendente de Lonel Charela y referentes de la cooperativa eléctrica de nuestra ciudad, también representantes del sector y concejales. señor gerente de la cooperativa eléctrica de nuestra ciudad, ingeniero Alberto Corradini, al secretario de Desarrollo Productivo Santiago Meardi, al presidente del Consejo Municipal, doctor Juan Ignacio Peregrini, los invitamos a que nos acompañen aquí, al frente, para dar inicio a este acto. El gobierno de Venado Tuerto sigue apostando por las mejoras en los espacios públicos de nuestra ciudad, nos convoca hoy esta importante arteria de nuestra ciudad, como lo es la Avenida Marconi, de gran concurrencia para los vecinos de nuestra ciudad, incorporando tecnología LED en un trabajo conjunto del gobierno de Venado Tuerto, con la cooperativa eléctrica. Preside este acto el señor intendente municipal, Lonel Charela, nos acompañan el senador provincial Lisandro Enrico, el señor gerente de la cooperativa eléctrica de nuestra ciudad, ingeniero Alberto Corradini, el secretario de Desarrollo Productivo Santiago Meardi, el presidente del Consejo Municipal, doctor Juan Ignacio Peregrini, los concejales Leonardo Kalayanov, Darío Yanot, Nahuel Pasquinelli, Mariana Iturbide, Verónica Ruiz, agradecemos la presencia de la diputada provincial, Rosana Velati, se encuentran también presentes el centro de veteranos de guerra de Venado Tuerto. Queremos agradecer la participación de miembros del gabinete municipal, en la presencia de secretarios, subsecretarios y directores de las distintas áreas, a los vecinos que se encuentran presentes y por último a los medios de comunicación que están cubriendo este acto. Y vamos a proceder como primera actividad al encendido simbólico de esta nueva obra y lo haremos con la complicidad de todos ustedes en un conteo al unísono. Atención, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Muy bien, y de esta manera la avenida Marconi se suma a la importante lista de obras realizadas para la seguridad y estética de nuestra ciudad. Y a continuación le vamos a solicitar la palabra en representación de todos los trabajadores de la cooperativa eléctrica al ingeniero Alberto Corradini. Buenas noches a todos, señor senador Isandro Enrico, diputada Rosana Bellatti, nuestro concejal Lionel Charela, miembros del consejo municipal, del departamento ejecutivo de la municipalidad, del consejo de administración de la cooperativa y por supuesto los vecinos que son tan importantes en un acto como este que vamos a inaugurar o que estamos inaugurando hoy. Realmente no me sorprende esto porque venimos planificando ya desde hace todo el año y del año pasado venimos practicando esta obra. Esta obra es muy especial porque si bien, fíjense, son más de 500 luminarias, 500 luminarias que se han instalado. Y en cantidad de cuadras estamos hablando prácticamente de casi 80 cuadras que abarca todo este plan de alumbrado. Un plan muy, muy extenso. Pero aparte de extenso en la cantidad de luminarias, si ustedes se fijan realmente, no está bien que lo diga, pero fíjense la uniformidad que tiene esto. Y esto no es casualidad. La uniformidad se logra, digamos, haciendo una distribución, la uniformidad de las columnas. Y acá hubo mucho trabajo de ello. Es decir, cuando uno habla de distribuir nuevamente las columnas hay que sacar y al sacar una hay que sacar el resto para que tengan la misma distancia y se pueda tener este nivel de iluminación. Y otro aspecto a tener en cuenta es la eficiencia luminosa. Fíjense que con 100 vatios, 100 vatios de energía eléctrica, estamos iluminando la calle y con 50 vatios las veredas. Realmente vemos el nivel de iluminación y el nivel de uniformidad. Pues esta es una obra magnífica. Forma parte del plan que ya estamos terminando, que se extendió bastante justamente por los motivos que les acabo de decir. Pero por otro lado, esta obra se ha pagado o se paga con el 3,4% que todos los venadenses aportan en su factura de electricidad. Y felizmente los recursos vuelven a la gente. Pero hay otro tipo de obras tan importante como esta que venimos haciendo a lo largo de todo el año 2022 y 2023, que son obras que se han hecho con recursos municipales. Y esto hay que resaltarlo. Hay que resaltarlo porque los recursos de la gente se ven en obras. No solamente iluminación, pavimento, calles, juegos en las plazas, y todo eso lo estamos viendo materializado. Y eso es bueno, hay que resaltarlo. Y hay que exigirle a los gobernantes, digamos, que cumplan con lo que prometen. Y bueno, en este momento lo están cumpliendo y eso es una cosa muy buena. Tenemos que valorarlo. Así que bueno, esta obra realmente cumple todos los requisitos esperados. Ya el intendente está trabajando con el nuevo proyecto, el nuevo plan. Y así debemos trabajar, en equipo. Siempre en equipo. Fíjense que acá estuvieron presentes los trabajadores municipales, trabajando mancomunadamente con los trabajadores de la cooperativa. Lo cual realmente, eso se han arreglado muy bien, se entiende muy bien ya, después de tantas obras que venimos inaugurando. Y así tiene que ser. Tenemos un nuevo contrato de concesión, con errores, con todo. Pero seguimos tirando adelante y ese tiene que ser nuestro objetivo. Porque sabemos que los tiempos son difíciles, que la cosa no viene fácil. Y estos momentos hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos, estar contentos de eso. Es una caricia al alma que todos nos estamos haciendo. Así que bueno, quiero agradecerles a todos este tipo, esta inauguración. Y bueno, ya sé que el intendente en algún momento va a anunciar las nuevas obras que ya tiene en la cabeza. Y ya estamos trabajando, pero eso es, digamos, un tema que lo tendría que decir él. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches y a disfrutar todo esto. Muchas gracias. Gracias Alberto, muchísimas gracias. Y acto seguido y para dejar formalmente inaugurada esta obra, la palabra del intendente municipal, Leonel Chiarela. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar presentes. Gracias Alberto por tus palabras. Y gracias por, en tu nombre, a todo el equipo de la cooperativa eléctrica, al Consejo de Administración, a los trabajadores, por el esfuerzo y el gran trabajo que venimos haciendo en equipo, en conjunto, para que estas obras puedan inaugurarse. Gracias Lisandro por acompañarnos, por, sabemos, tu agenda muy apretada en toda la región y que te hagas el tiempo para acompañarnos en esta inauguración, para nosotros es muy importante. Gracias Roxana también por estar presente. Y bueno, con el equipo, con Santiago Meardi, con Juani, con todo el equipo, llevando adelante este tipo de obras que para nosotros son muy importantes. Y en esto quiero destacar y quiero agradecerte Alberto, porque cuando planificamos esta obra, como ustedes estaban acostumbrados, la iluminación baja era solamente hasta la Avenida España y después de España a Santa Fe era la iluminación alta. Y fue un pedido que le hicimos a la cooperativa de poder, no solamente para tener mejor iluminación, sino también para que sea estéticamente uniforme, poder, digamos, poder generar una... que en toda la avenida pueda ser con iluminación baja. Y la verdad que siempre encontramos un sí como respuesta y para nosotros eso es importante. Y para nosotros también es importante avanzar en la iluminación de esta avenida tan importante y tan necesaria para Venado Tuerto, una avenida comercial donde la transitan miles de venaenses todos los días. Y esto también forma parte del compromiso que asumimos y a quien quiero agradecer que estén hoy presentes, el centro comercial e industrial de nuestra ciudad, Sebastián Turdol, su nuevo presidente. Gracias, Seba, por acompañarnos. Y que tiene que ver con poder jerarquizar los espacios comerciales, con poder jerarquizar las avenidas comerciales de nuestra ciudad. Por eso iluminamos la Estrugamón y la Chapuy, por eso iluminamos la Marconi, por eso estamos iluminando la avenida Santa Fe, lo hicimos hasta Marconi. Y ahora en este nuevo plan vamos a avanzar desde el parque municipal hasta el final de la avenida. Por eso terminamos con la avenida Presidente Perón. Digo, todas avenidas que son importantes para la transitabilidad. Para nosotros inaugurar obras, para nosotros llevar adelante estas obras y estas inauguraciones son muy importantes. La iluminación LED implica mejores condiciones de seguridad, implica poder tener un tránsito mejor, en este caso con las avenidas, pero también implica el reflejo de un trabajo en conjunto y en un trabajo en equipo entre las instituciones y los equipos de ambas instituciones, en este caso de la cooperativa y en este caso también del gobierno de Venado Tuerto. Por eso quiero resaltar el enorme trabajo que hacemos con todo el equipo, pero especialmente quienes están todo el tiempo ahí trabajando codo a codo, como es el caso de Santiago Meardi, como Secretario de Producción y Planeamiento Urbano, que trabajamos en el plan de alumbrado y en cada una de las obras, y también de Guillermo Covacevich, nuestro Secretario de Servicios y Obras Públicas, que también está al frente de cada uno de estos planes y trabajando codo a codo con los equipos de la cooperativa. Y creo que esta es la mejor manera, trabajar en equipo, trabajar en conjunto, y por sobre todas las cosas, que los impuestos de los venadenses vuelvan en obras para la ciudad, y en este caso con una nueva inauguración, con nuevas luces LED, en una avenida tan querida y tan importante como para nosotros los venadenses, como es la avenida Marconi. Muchísimas gracias, vamos a seguir con las obras, vamos a seguir con los trabajos, como decía Alberto, no solamente con el pavimento, no solamente con las diferentes acciones, sino también con la nueva iluminación LED. Después, en el nuevo plan, vamos a plantear la iluminación de la avenida Santa Fe, y Eva Perón, la avenida Sarmiento, la avenida Roberto Cábanas, Irigoyen, desde Ruta hasta República Irlanda, y sin duda es también el plan más ambicioso que tenemos para este 2023, que es que ya tenemos las luces compradas, ya tenemos la licitación adjudicada, que es la iluminación LED de toda la Ruta 8 y toda la Ruta 33, que va a ser un antes y un después para nuestra ciudad. Así que, muchísimas gracias, y también avanzar con cada uno de los espacios públicos. Tenemos un compromiso, lo venimos cumpliendo, una plaza por mes, y lo venimos cumpliendo a rajatabla, tenemos un método de trabajo, y por sobre todas las cosas, tenemos las ganas y las energías para que todas las obras lleguen a los diferentes barrios de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en este viernes por la tardecita, y que tengan muy buen fin de semana, y seguimos trabajando. Muchas gracias. En el marco de dar la continuidad al plan de alumbrado... Y allí compartíamos un fragmento de la cobertura que estuvieron haciendo nuestros compañeros a través del móvil, así que les agradecemos, precisamente en Avenida Marconi, esta inauguración de las luces LED que abarca desde Calle Belgrano hasta Avenida Santa Fe por Calle Marconi. Así que teníamos la palabra en representación de la Cooperativa Eléctrica de Venado Tuerto, en primer lugar, Alberto Corradini, y en segundo lugar, la palabra del Intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. Ema, vamos a emprender la recorrida con muchísimas propuestas que habrá, como siempre, durante este fin de semana, cerrando el mes de junio. Ya se realizaron algunas actividades, pero julio llega con muchísimas propuestas. Totalmente intensa actividad, y bien dijiste, Rena, porque algunas ya pasaron, pero ya, señor productor, en pantalla, ¿cuáles son las que pasaron? Bueno, o las que están en este momento en actividad. Tiene que ver una de ellas, la presentación del Espacio IOM 2, Instituto Oscar Mazota, con la conferencia Todo el mundo es consumidor. Hoy ha iniciado con Gustavo Sobel, la primera disertación, porque esto tendrá una continuidad. Desde las 19 y 30 están reunidos en Biblioteca Ameguino. Otra de las propuestas tiene que ver con esta muestra que comenzó a llevarse a cabo en el día de ayer, que tuvo continuidad hoy, y aún tenés algunos minutos, porque hasta las 22, en el marco del título, 40 años de democracia, se está exponiendo esta muestra fotográfica sobre el presidente Raúl Alfonsín en Venado Tuerto. Así que de esta forma intervienen diferentes instituciones, fundamentalmente el archivo histórico de la ciudad de Venado Tuerto, y esto se lleva a cabo en el Instituto Superior. Tenemos más para este día viernes, el Triangular de Campeones del Mundo está en marcha ahora con los mejores del mundo. Ha iniciado temprano, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 8 de la noche, y continuará hasta altas horas de la noche en el Jockey Club Venado Tuerto, Castelli 6, 5, 7. Los mejores del mundo en Venado Tuerto, en este Triangular de Campeones del Mundo. Y otra de las propuestas se va a estar llevando desde las 23, hoy viernes, en 1927 Multiespacio de Avenida Casei 435, con la presentación de Ángel Córdoba y como invitado estará Roque Morila. Nos vamos al sábado, vamos a comenzar a transitar el fin de semana, que comienza con la continuidad del Seminario Clínico Anual, organizado por el Guión 2. En esta oportunidad ya es abierta específicamente el grupo más segmentado, que tiene que ver con aquellos estudiantes, psicoanalistas, Seminario Clínico Anual, la Líbido entre Pulsión Parcial y la Aluminilla, con Gustavo Sobel, que estará nuevamente presente. Gustavo Sobel, reconocido psicoanalista, en la Sala Castalia, también fue el día de hoy, y mañana se trasladarán a Espacio Andén, en 2 de abril, 777, tempranito, a las 9 y 30 de la mañana. Continúa también la muestra de Walter Herman, después del éxito y del acompañamiento del público venadense en el Centro Cultural Municipal. Walter Herman continúa con su espacio en el Museo Cayetano Alberto Silva, y lo hará extensivo para todos los venadenses hasta el 3 de julio. El fin de semana estarán las puertas abiertas en Maipú 966. Esta exhibición de pertenencia al deportista nacido en Venado Tuerto, se pueden acercar tanto por la mañana como por la tarde. Y otra de las propuestas tiene que ver con el ritmo de la bachata, en este caso, bachata para principiantes, mañana con dos horarios, 10 y 14 horas. Así que esta propuesta también se va a estar dando en Venado Tuerto. Exactamente, la posibilidad de ver a Nelson con las clases gratuitas en Uruguay 580 y disfrutar de un baile para tener una base importante de bachata. También mañana se va a estar dando en la continuidad de este proyecto que lleva el nombre de Universidad Experimental, que es organizado por Revista Aji, trabajando en conjunto también con el grupo Ciudad Futura. Mañana, sábado 1 de julio, a las 17 horas, en Alvear 719, precisamente en Moli Malón, este bar de la ciudad de Venado Tuerto, se va a estar haciendo presente Ileana Arduino para charlar sobre justicia y feminismos. Continuamos recorriendo esta amplia agenda con muestra de teatro y tela el sábado a las 19 horas, en Espacio Runciman, Runciman 157, destinado para adolescentes. También se va a estar dando mañana en Espacio Andén, en 2 de abril 777, que pudimos charlar con cada una de las artistas que van a estar interviniendo, como así también con los músicos que luego van a estar compartiendo toda su melodía en vivo. Esta muestra de arte, Cuatro Haces, donde estarán exponiendo sus obras, cada cual con su identidad, con diferentes técnicas y diferentes sellos. La artista benadense, Fabrina Mireto, también Ana Pistrito, Ana Lucía Carena y Mariana Berardi, en, como decíamos, Espacio Andén, de 2 de abril 777. Esto será mañana, desde las 20 horas, y además habrá un servicio de buffet. Coro La Dominga, también trae lo suyo, el Califón del Arte, en Chacabuco 1071. Se va a presentar este sábado, de las 21 y 30 horas. El Coro La Dominga, en esta oportunidad, ofrecerá al público el espectáculo Desconcierto, Ordenes Caos, Creación y Destrucción, Luz y Oscuridad, La Persona en Espejo. No es la misma que se observa, Desconcierto. Un espectáculo para no perdérselo. También, como decíamos, van a estar musicalizando en vivo la muestra que se va a estar dando mañana sábado, desde las 20, en 2 de abril 777. Cuatro Haces, donde estará Fabrina, Mariana, Anita y Analu también exponiendo sus obras de arte. Esto va a ser desde las 20. Pero, en este mismo contexto y escenario, desde las 21 a 15 llegará la música en vivo de Proyecto Sausal. Así que mañana, Espacio Andén, se explota de arte benadense realmente para disfrutar y despertar todos los sentidos. Bueno, hay más. En esta oportunidad, un evento de rock. Sí, completamente. El rock and roll también dice presente en la agenda de este día sábado con la posibilidad de la fiesta rabiosa con ataque de rabia y también los marcianos desconfiados. Bueno, una propuesta de las 23 horas en la Casa de la Música Sangiento 481. También mañana sábado van a estar en la ciudad de Venado Tuerto. Mejor dicho, ya en la medianoche del sábado iniciando el domingo. Llega al Estadio Olimpia una vez más. Dale que va. Así que esta propuesta que también se va a poder disfrutar en la ciudad de Venado Tuerto y seguramente resulta convocante para toda la región. Ya que llega esta banda, dale que va con su gran cantidad de músicos en vivo para compartir desde la medianoche del sábado y la madrugada del domingo en el Estadio Olimpia. Continuamos con el domingo. Octavo ciclo turismo, bomberos voluntarios, Venado Tuerto. Esto llegó para quedarse. Ahora sí se estará desarrollando con la organización general del cuartel de bomberos de Venado Tuerto, el gobierno de Venado Tuerto y empresas que acompañan fuertemente esta actividad. Todo inicia a las 9, se extiende hasta la hora 14. Son alrededor de 50 kilómetros hasta San Eduardo. Una experiencia única, no hay competencia por medio. La idea es disfrutar de principio a fin y al regreso también socializar un poquito entre todos los participantes. Y en este caso advertir que aún están a tiempo de inscribirse. Sí varía lo que sí el costo de la inscripción, ya que hasta hoy viernes tenía un costo de 2.000 pesos. Como allí veíamos en pantalla, también estamos compartiendo el cronograma. Ya desde mañana o el domingo mismo que se pueden inscribir va a estar teniendo una suma muy mínima de aumento. Esto incluye el desayuno, la hidratación, el certificado de asistencia, como así también todo el servicio de profesionales de salud, en ambulancias, por partes de bomberos, también haciendo ciclismo. Y además el taller móvil que una empresa de la ciudad de Venado Tuerto pone a disposición. El cupo que pretenden alcanzar es de 200 participantes, ciclistas, así que de esta forma ya quedaban los últimos lugares, pero podés consultar desde Venado Tuerto o desde toda la región con la gente de San Eduardo, la comuna de San Eduardo, el gobierno de Venado Tuerto, pero fundamentalmente tenés que inscribirte aquí en Venado Tuerto, en Bicicletería La Prida o con algún bombero que conozcas. Los requisitos obviamente sí tienen que ver con la utilización del casco y algunos otros detalles que hoy a la tarde hablamos con Fabián Gallego en De la A a la Z, así que en la página de Facebook del VER TV quedó la noticia, la entrevista publicada, así que podés repasar todos los detalles, te sumás, tenés una buena experiencia y además colaborás con los bomberos voluntarios. Muy bien, continuamos con Benite al Parque, la propuesta se da de 10 a 13 en el gimnasio del Instituto Santa Rosa, San Martín y 25 de Mayo. Cobijará, la Feria Municipal Benite al Parque algunas semanas más durante este invierno, como cada domingo vas a tener los stand de huerteros, emprendedores gastronómicos, eco puntos, entre otras propuestas. Además, el baile del Pericón regresa con todo, el gran Pericón en distintos espacios de la ciudad se volverá a desarrollar con clases completamente gratuitas. Aquí, en Benite al Parque, también 5 profesores a partir de las 11 y 30 ofrecerán clases abiertas en Plaza Italia, España, de la Democracia en el Plación del Bicentenario y en el gimnasio del Instituto Santa Rosa. Hay más actividades en relación también a Benite al Parque, el Tejetón Solidario. Por otro lado, por la tarde, en el marco del programa Bicó La 23, donde participan estudiantes de los últimos años del nivel secundario, van a estar este próximo domingo, como habitualmente lo hacen, de 15 a 17 en el Parque Municipal, ofreciéndote diferentes infusiones, como así también alimentos, cosas ricas para poder comer. Así que te vas al Benite, al mejor dicho, te vas al Parque Municipal y de esta forma ya te ahorrás de llevar cosas. Allí te van a estar ofreciendo los chicos de la promo 2023, diferentes propuestas y de esta forma también disfrutás de algo rico y colaborás con ellos. Bueno, allí está la información. Tejetón Solidario también se hará presente en el Benita del Parque, esto va a ser desde las 11 de la mañana, y bueno, será una posibilidad de ayudar a quienes más los necesiten, las familias, puedes llevar tu ayuda, tu manta. Canje de ecotachos, traes tus reciclables y te entregamos una ecotachos. Esto es el domingo 2 de julio de 15 a 17 en el Parque Municipal organizado por Reciclar Venado una nueva propuesta que se va a dar en Santa Fe y Pueyrredón. Tenemos otra propuesta que se trata de, en este caso, tiene que ver con el sexto encuentro de coros Infanto-Juvenil. Se va a estar dando este próximo domingo 2 de julio desde las 17 en el Templo Metodista de la intersección de Calle Belgrano y Avenida Marconi. Así que de esta forma también la posibilidad de disfrutar de este encuentro de coros Infanto-Juveniles. Bueno, y la propuesta se va. El fin de semana termina con Karaoke Show y Karaoke en 1927 Multiespacio. Anima a Martín Giovagnoli. Esto va a ser el domingo desde las... El ingreso 21 y 30. El Karaoke se larga todo desde las 22 hasta iniciado el día lunes. Última actividad para celebrar, para compartir entre amigos, para celebrar durante el transcurso de este fin de semana el primero de julio. Hacemos ahora una pausa y en un rito seguimos con más Noticias en HD. Hay mucho por delante todavía. Ya volvemos. En COFIR te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con En COFIRSIAN te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar En COFIR, una empresa que sabe lo que hace. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino Trabajando Juntos En Santa Fe hacemos mil y una obras. Hacemos obras esenciales para tu salud. Invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales. Mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia. Hacemos y no paramos de hacer mil y una obras. Hacemos Santa Fe. Frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población. Bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad. Devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos. El universo Chevrolet está en Chevent donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent una empresa de Grupo Quijada. Soy Betina Florito y junto a Carolina Lozada y Dionisio Scarpín somos la verdadera opción del cambio para Santa Fe. Si sos cantor, músico o bailarín VerTV es tu lugar. Te invitamos a ser parte de Domingos en Familia. Envíanos tu material por WhatsApp al 3462-667700 porque poner en valor a nuestros artistas es el principal objetivo. VerTV y Domingos en Familia resaltan tu talento. Te esperamos. Volvió el fútbol en la pantalla del VerTV único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica VerTV Sports estamos donde vos quieres estar y una de las más importantes de la Liga Benadense de Fútbol 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 ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles en estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Vélez Sarfil tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto En Santa Fe se falta un rumbo hace falta que gobiernen los que saben gobernar junto a Clara García Mónica Fein precandidata gobernadora por la provincia de Santa Fe lista adelante unidos para cambiar Santa Fe ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto inauguró la nueva iluminación LED de Avenida Presidente Perón de 3 de Febrero a Ruta 8 y también en Plaza Estrada en un trabajo conjunto con la Cooperativa Eléctrica siguen las obras en los barrios para que podamos disfrutar de los espacios de todos Gobierno de Venado Tuerto Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Vení a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires Qué lindo cuando estamos todos juntos Conoce más en turismo.buenosaires.gov.ar barra vacaciones de invierno Turismo Buenos Aires Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad Ley de prisión preventiva por portación o uso ilegal de armas de fuego en la comisión de un delito El 85% de los homicidios que se han cometido en la provincia ha sido con el uso de armas y las más de 1.600 balaceras que ha tenido Rosario tiene que ver con esta problemática Adhiero profundamente a este proyecto y es un tema no menor de todos los temas que hoy estamos tratando en el contexto que tiene la provincia de Santa Fe Logramos media sanción Queremos que sea ley Oscar Martínez Diputado de Santa Fe Necesitamos un lugar donde atendernos cerca de casa las 24 horas del día para que la salud sea realmente un derecho de todos Lejos de los que prometen pero no cumplen Cerca de cada santafesino Hace falta esperanza Clara García Precandidata Diputada Provincial Lista adelante Unidos para cambiar Santa Fe Como diputado trabajé mucho para conseguir la ley de víctimas de delito y si seguimos trabajando volveremos a ser una provincia segura Oscar Martínez Precandidato Diputado Provincial Lista 83.4 ¿Sabías que? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de pavimentación de calles En estos días se pavimentó sobre Saavedra entre Dimmer y Aufrank Tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto Cobrar tu sueldo está muy bueno Cobrarlo en Credit Cop mucho más Elegí cobrar tu sueldo en Credit Cop Elegí los mejores beneficios Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Los siete pueblos argentinos que están compitiendo para ser ni más ni menos que los mejores del mundo Vamos a viajar en este invierno con las siguientes imágenes que nos llevarán a posicionarnos en la Carolina San Luis Villa Traful Neuquén Xavi Jujuy Los antiguos Santa Cruz Laguna Blanca Catamarca Gaiman en Chubut Toluín en Tierra del Fuego Son los siete destinos hermosos seleccionados para participar del concurso que organiza la Organización Mundial del Turismo va a distinguir los mejores pueblos del mundo para visitar Bet Tourist Villegh es su tercera edición busca promover reconocer aquellos destinos turísticos que se encuentren en entornos rurales y que lleven adelante distintos compromisos con la actividad turística en este año bueno los ganadores serán anunciados en este mes en el mes de diciembre en este año en el mes de diciembre del 2023 las candidaturas recaen en nuestro país sobre estos pueblos que estamos observando en imágenes con este programa la Organización Mundial del Turismo se propone identificar y distinguir aquellos sitios que ya posean un desarrollo turístico y que adopten enfoques transformadores en el turismo respecto a los parámetros que se considerarán relevantes se mencionan las políticas vinculadas al cuidado del ambiente la promoción el reconocimiento de sus atractivos turísticos naturales y culturales la participación la integración de la comunidad el desarrollo económico y productivo entre otros factores en su edición pasada 32 pueblos fueron reconocidos y otros 20 fueron seleccionados para el programa de consolidación de sus destinos sobre un total de 136 de 57 países donde Trevelín formó parte de este reconocimiento allí observamos estos pueblos con cada uno de sus identidades en sí tan hermosas donde reúnen mucha cultura la pesca caminatas huertas productivas cada lugar tiene su característica por esto han sido los elegidos sobre el mes de diciembre del 2023 se conocerán cuáles serán de los pueblos argentinos los reconocidos a nivel mundial que no dudamos que algunos de ellos queden en los primeros lugares y ahora luego de refrescarnos la mente y al menos de algún modo viajar a través de estas hermosas imágenes y la información vamos a seguir en este ámbito de quienes están como candidatos a ciertas cuestiones para seguir descubriendo algunos anticipos y detalles de los proyectos en este caso vamos a escuchar al benadense Germán Mastri actual precandidato a concejal para la ciudad de Venado Tuerto quien además va a hacer un repaso y anticipar algunos de los proyectos planificaciones que pretendería llevar desde la banca en el consejo si es elegido por la ciudadanía y en este caso detallando también el repaso que viene realizando junto al ex intendente José Luis Freire ambos funcionarios actuales del gobierno de la provincia de Santa Fe bueno estamos aquí también en pleno centro en campaña Germán Mastri nos va a estar contando porque se viene algo muy lindo Germán contarle a toda la audiencia lo que se viene si Germán Mastri llega a concejal o igual yo creo que igual se va a hacer buen día muy buenos días a vos esta es una propuesta que tiene que ver que con la asistencia el acompañamiento a los clubes el acompañamiento a las iglesias el acompañamiento a las ONG cuando asumió Omar Perotti junto a José Freire esta fue una prioridad llevaron el programa que se llama programa provincial incluir este programa provincial lo que se hace es acompañar a las iglesias a los clubes de fútbol a las entidades culturales en un acompañamiento económico el programa incluir se extiende a los 365 municipios y comunas de la provincia y lo que hace es acompañar financieramente lo que hace ayer estuvimos en el club central fueron 26 millones que llevó la provincia Perotti y Mafreire al al club central después al club ciudad club atenas club centenario centro de educación física lo que queremos es que el municipio tenga algo similar que los fondos municipales que son de economía social puedan ser transferidos a los a las instituciones intermedias clubes iglesias entidades culturales es decir ¿por qué? si la provincia lo pudo hacer si la provincia puede invertir en los en los clubes en las entidades religiosas en las entidades deportivas ¿por qué el municipio no? exactamente y otro también que tenemos que tener en cuenta que fue el momento de que todas las escuelas que no tenían programas de verano ¿no? que también estuvieron incluidas aquellas instituciones aquellas escuelas que no tenían piletas sino que los chicos eran llevados trasladados y si no también se armaba algo dentro de esa institución ¿no? a ver lo importante es que los niños y niñas estén en los clubes ¿no? creo que el club es una entidad que nos aglutina a todos es la que le da identidad a un sector de la ciudad cualquier barrio tiene su club de confianza donde uno va donde se identifica con ellos y bueno creo que cada vez es más costoso para los clubes mantener y es necesario la política municipal también con inversión no solamente que queremos los clubes no tiene que haber un acompañamiento económico como hizo la provincia gracias Germán no estamos bien muchísimas gracias a ustedes hablamos de la actividad deportiva hablemos de lo que se viene porque ellos son vigentes campeones hablamos del esportivo Rivadavia tendrá que defender su título en la liga de Benadense de fútbol femenino frente a San Lorenzo y será de local estamos muy expectantes lo que vaya a suceder allí por eso vamos a conocer más de cerca estos 12 equipos que están disputando este torneo torneo de apertura 2023 y la gran final 13 y 30 horas será con esportivo Rivadavia y centenario un partido de revancha también teniendo en cuenta lo que sucedió allí en el año 2022 por supuesto que el tercer puesto segundo cuarto serán también algunos de los decisivos de este torneo pero Mariano Petri traerá específicamente lo que se viene durante el transcurso de este fin de semana bien estamos aquí en el shopping con Mariano Petri que es el coordinador de fútbol femenino del club Rivadavia porque bueno llegaron a las instancias finales de este fútbol femenino que va creciendo realmente muy pero muy muy bien Mariano bueno llegaron las finales se vienen las finales por el tercer y cuarto puesto y por el campeonato Mariano que tal buen día contanos donde se va a hacer cuando se va a hacer y cuáles son los equipos muchas preguntas en uno buen día hola buen día Adrián que tal como estas gracias por la entrevista por visitarme y bueno por poder transmitir informarle a la de la audiencia de la final que se avecina este fin de semana sería este domingo a las 12 horas a partir de las 12 horas en cancha de Rivadavia que va a ser sede de la final del fútbol femenino así que bueno es a las 12 horas porque se juega primeramente el tercer y cuarto puesto ¿entre qué equipos? se juegan entre Unión de Cultura y Sacachispa ¿sí? que son digamos los perdedores de la semifinal del fin de semana pasado en cancha de Centenario ¿y la final a partir de qué hora? la final la final sería a partir de las 13.30 aproximadamente luego del partido de tercer y cuarto puesto estarían jugando Rivadavia contra Centenario ¿un clásico de aquellos también en el fútbol femenino? sí sí la verdad que sí ya pasa a ser un clásico porque realmente es una segunda final consecutiva con Centenario ya fue el año pasado el torneo Clausura el cual se jugó en Amenábar casi cerquita del fin de año pasado en el cual bueno pudieron salir campeonas las chicas de Rivadavia pero va a ser un muy lindo espectáculo ya que están muy equiparados los equipos hoy en día Mariano las chicas la mayoría son de nuestra ciudad o hay también de localidades vecinas de por ejemplo Rivadavia sí mira hay en todos los clubes tienen de localidades vecinas generalmente son la base o la mayoría de sus de sus pueblos o de aquí de Venado pero bueno particularmente en Rivadavia y más quizás este año tenemos chicas de varias localidades que están distantes de acá de Venado Tuerto sí como decirte Lazarino tenemos chicas de Rufino de Diego de Alvear y dos de Alberdi que son los últimos refuerzos que se han incorporado este año así que realmente es una movida la que tienen los profes el DT y los profes como para trasladar la ir y venir que realmente se portan de 10 con eso ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue creciendo el fútbol femenino no solamente a nivel nacional internacional sino también a nivel local? Sí la verdad que bueno en lo que es internacionalmente había comenzado digamos como potencia Estados Unidos después se trasladó a Europa que hoy en día concurre en mucha gente donde asisten a los estadios y está muy fomentado luego en lo que es América del Sur México y Brasil son muy fuertes y bueno y en Argentina se está desarrollando prácticamente muy bien y estos últimos dos años la AFA está muy dispuesta a atenderlo y a desarrollarlo en el interior así que la verdad Boca dentro de lo que es el fútbol femenino ¿Cómo? Perdón Boca Boca mejor equipo Boca Boca y la Güey Urquiza te diría que también son los que siempre están ahí peleando el campeonato y después bueno lo que es acá local y regional esto había comenzado ya hace unos años atrás con torneos comerciales con agrupaciones de chicas lo cual en el año 2018 se plantea para iniciar en el 2019 un torneo a través de la liga pero no oficial de prueba ¿Sí? Lo cual dio un buen resultado dio un buen resultado y claro exactamente inicia el 2020 y luego agarra la pandemia agarra la pandemia que bueno por suerte en ese 2019 las chicas salen campeonas las chicas de Rivadavia y hasta ahora bueno vienen digamos con un cierto reinado digamos de campeonato porque lo vienen ganando siempre ellas ¿Sí? Pero bueno como te decía antes está muy equiparado el nivel hoy en día quizás ante había más diferencia pero hoy hoy en día está más trabajado el resto de los equipos y que va a ser un muy lindo espectáculo ¿Cuántos clubes están afiliados con el fútbol femenino? Afiliados actualmente son ocho son ocho y bueno por suerte ahora en el torneo clausura que se inicia yo calculo que a fines de julio o principio de agosto va a estar iniciando el torneo clausura se está incorporando Newbery con equipo femenino que eso es muy bueno porque ya suma ya a la cantidad que hay y bueno también sé que hay otros clubes en el cual están provisoriamente trabajando inclusive se va a comenzar ahora también en este segundo semestre la liga incluye en una forma de prueba como para oficializar el año que viene una quinta división de fútbol femenino como para ya que los clubes tengan una reserva y puedan contar con más chicas vamos a avanzar con más información y en este caso a través de la palabra de Hugo Carnero en este caso secretario del sindicato de camioneros porque también promueven diferentes propuestas pensadas para esta temporada de invierno para aquellos niños de entre 9 12 años que son hijos por supuesto de los afiliados así que vamos a enterarnos también de esta propuesta bien estamos acá con Hugo Carnero porque secretario aquí de camioneros primeros se vienen las vacaciones para los camioneritos Hugo que tal muy buenos días bueno contando de qué se trata esto y que se repite año a año para los hijos de camioneros buenos días ¿cómo estás? buen día sí todos los años se hacen los viajes de los camioneritos a la falda arrancamos a partir del primer contingente el 15 del mes que viene hasta el 30 el promedio son de 750 chicos que van a van a compartir y a disfrutar todas las vacaciones de invierno de los de los chicos eso los camioneros que estén afiliados a esta obra social tienen que venir acá traer los datos y cómo tiene que hacer para que los chicos puedan ir son los afiliados de camioneros de la provincia de Santa Fe como se hace todos los años año difícil pero el sindicato de camioneros de la provincia de Santa Fe sigue apostando a la devolución de los aportes de los trabajadores así sea con los afiliados o con los hijos de los afiliados vos sabés que la situación económica a nivel nacional está está complicada y es el único gremio a nivel nacional que brinda todo esto es decir nosotros la situación económica que se está viviendo no la sentimos porque tenemos un sindicato estable bien bien conformado bien cuidado y le devolvemos al afiliado que puedan los hijos disfrutar de unas vacaciones que en este momento para una familia salir de vacaciones llevar a los chicos a algún lugar les sale mucha plata y no pueden no lo pueden hacer entonces la verdad de todo esto aclaramos Hugo que para ellos es gratis solamente se tienen que anotar anotarse nada más anotarse ¿a partir de qué edad Hugo? de 10 de 10 a 12 años y bueno acá en Venado posiblemente va a llegar por el cupo que tenemos si se van a ir el cupo a sorteo porque las capacidades no dan para tantos chicos pero ya en la provincia tenemos más de 700 700 chicos que van a ir y bueno por eso le pedimos a través de este medio de que la gente venga y se anote con tiempo porque después una vez que tengamos el cupo más o menos ya establecido no vamos a poder seguir ubicando a los chicos y lo bueno de todo esto que también el único sale de acá Hugo si, si, si como todos los años sale de la terminal va acompañado con un vehículo de apoyo que va acompañado al colectivo por cualquier emergencia que haya que suceda con algún chico para poderlo si hay algún chico que se descompone algo el vehículo que va de apoyo junto con un profesor o un médico que están ahí se va al hospital o a donde sea para que lo revisen instantáneamente bueno como tienen que hacer entonces los papás de los afiliados dirigirse acá directamente a calle San Martín si, si tienen que venir anotarse traer la documentación lo importante que hay que traer todas las fichas de médica todas las fichas de vacunaciones y bueno traer los documentos de los chicos los documentos de firmar los padres el permiso y bueno después tener la gana de ir porque es todo gratis no se le cobra nada van a tener excursiones a Peco después a Tanti van a allá se van a alojar en la falda pero después van a salir dos días de excursiones a distintos lugares que los chicos disfruten con los juegos todo eso aquí el frío pero en Estados Unidos el calor azota el hemisferio norte terrible lo que se está viviendo totalmente agobiante quizás sirva para valorar estas temperaturas aquí en el hemisferio sur y dentro de todo disfrutarlas y en esta oportunidad vamos hacia afuera y te contamos cómo está la temperatura en Venado Tuerto 10 grados una décima la humedad del 72% la presión 1008.4 hectopascales el viento sopla del este mayormente nublado se presenta el día hoy vamos hacia el fin de semana bueno vamos inmediatamente a compartirte lo que sucede el día sábado una mínima de 6 máxima de 18 grados viento del norte para el día sábado llega el fin de semana y estará acompañando el clima claramente algunas ráfagas de 7 a 12 kilómetros por hora el sol irá mejorando poco a poco hasta alcanzar los 18 grados por la tarde tenemos un grado 6 8 y termina la jornada de 15 grados para el sábado buena jornada para el aire libre con viento del norte que sucede el día domingo bueno en tanto el domingo se vuelve a nublar pero el termómetro sube hasta los 21 22 grados y seguirá subiendo porque hoy teníamos el pronóstico extendido bueno ahora llegamos hasta el lunes pero hasta el día jueves podemos ver que el número 2 presente está primero en las máximas de todos los días hasta el jueves inclusive superamos los 20 grados una de cal y una de arena porque las mínimas irán descendiendo pero las máximas van a sostener desde 22 el martes 25 grados para el día martes miércoles 20 grados jueves 20 grados no se espera inestabilidad todavía mucha presencia de viento del norte todo esto un contexto fantástico temperaturas primaverales pero no nos olvidemos que estamos en invierno y el frío seguirá persistentemente pero sin temperaturas bajo 0 grados hasta nuevo aviso y ahora como siempre vamos con las farmacias de turno en la ciudad de Venado Tuerto farmacia Genier ubicada en San Martín 201 también está de turno farmacia Mateu situada en Riva Davia y España farmacia del Cueto ubicada en Maipú y La Valle y de esta forma completamos la jornada de noticias en HD de este viernes como así también la semana y el mes de junio porque nos reencontraremos en los próximos días ya atravesando el séptimo mes de este 2023 y ahora se quedan porque la programación del VER TV continúa en este caso con Eduardo Marroquín y como siempre hay más Ema si totalmente todas estas informaciones ampliadas las encuentras en las redes sociales del VER TV como así también todo lo que suceda durante el fin de semana en un gran julio que nos llevará poco a poco día a día a vivir nuestra gran independencia en un nuevo aniversario que también está es fecha clave dentro del calendario del mes de julio así será que tengan una buena noche de viernes un mejor fin de semana nos reencontramos la semana próxima con Noticias en HD toda la programación gracias a ustedes por estar del otro lado gracias Ema y a nuestros compañeros que trabajan también detrás de cámara y durante toda la jornada ya han confirmado su presencia para bailar el pericón nacional para ir preparándose mañana así que es una de las actividades también del fin de semana un gusto trabajar con ellos y con todos ustedes muchas gracias una producción de Multimedio GS